Hola chicos como estan? Les pido que se suscriban y tambien suscribirte presionando el boton rojo Y tambien activa la campanita, pulsala para que no te pierdas ninguno de mis videos Y en tu comentario pone likes y pone buen video Hasta luego Estoy otra vez en este juego, este juego de la raja A ver, voy a tapar esta mierda Y a ver, what? What? Es Foxy No deberia ser ese Funkai Fred No deberian ser ese Freddy Funkai Freddy ¡Mierda! No, 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 no No, 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 rápido, rápido Rápido, rápido La ventilación La ventilación La ventilación Vale, listo Ahí está que ignorarlo ¿What? No se ve nada ¡Ahhh! ¿What? ¿Se escucha como un no conducto? ¿Dónde está? Es que no se escucha. Es que no se ve nada. Voy a subir el volumen para que ustedes escuchen los pasos que suenan. Es que no se ve nada. Ahora sí se ve. ¿Está por acá? ¿No está? ¿Está por ahí Foxy? ¿Está por acá? ¿Qué? ¿No se escucha? Ahora parece un error De esa mierda A ver Reparo la puta Visión de la cámara Reparo esa Maldita puta de la verga Ay me pica la cabeza What? Vale la cambié Ah, 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 ah Está ahí Eso? Ah What, 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 what What, 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 what What, what, what What, what, the fuck Voy rápido, rápido Está mirando por ahí Por el conductor Ay no No, 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 no Rápido, rápido, rápido No Que está dando la roda La ventilación Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Vale, ahí viene Pero la cerré Le quiclé nada más Y me asusta también No, no, no Solo 5M Ya falta poco Está mirando por What Entonces ¿Quién anda viniendo Por los conductos? No Vale, eso fue A ver No voy a reparar nada ¿Lo logré? Sí Ahora me voy a ir Para la casa No No Gracias.